¿Qué tal, doctor? Gracias por su tiempo y por esperar. ¿Cómo estás, querida Carmen? ¿Qué contas de bueno? Qué lindo verlo, doctor. No, 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 me encanta decirte, te voy a tutear. Hola, ¿cómo te va, doctor? Me encanta decir así. Pero me va muy bien y si te veo a vos, ni te cuento. Qué lindo que es eso. Escuchá una cosa, tenemos tanto por hablar que vamos a ordenarnos. Empecemos con el sarampión, que veníamos zafando, creo que la Argentina venía zafando de no tener casos de sarampión. Dos años. Sí, ¿y qué pasa hoy por hoy? Lo que sucede es que hay algunos lugares del mundo que todavía tienen algunos bolsones. Yo no sé si vos recordás, por ejemplo, el caso concreto del último mundial de Sudáfrica. Volvió mucha gente con sarampión de los que habían viajado y así sucesivamente. Por ejemplo, de nuestros vecinos, el que tiene quizás más problemas es Brasil. Brasil hace mucho tiempo que constantemente en distintos estados, nordeste y demás, siempre tiene algunos casos. Decime una cosa, doctor. Y acá concretamente... Escuchá, perdóname que te voy interrumpiendo porque después no me quiero olvidar las preguntas. Si vos tuviste sarampión de chico, ¿podés volver a tener de grande? No, 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 no. Es un índice que es el recuerdo inmunológico que te protege para toda la vida. Pero además, no te olvides de que está el grupo que ha sido vacunado que también está protegido. Eso te iba a preguntar. Si estás vacunado, no tenés por qué tener sarampión con vacunas. No, no, no. Generalmente estas cosas suceden cuando de pronto viene alguien y se encuentra contaminado y contamina a uno que no está vacunado. ¿Cómo se contagia el sarampión? Lo que sí quiero... ¿Cómo decís? ¿Cómo se contagia el sarampión? ¿De qué manera? Bueno, todo va por las gotitas, por las gotitas de saliva, las famosas esas gotitas que... Y vos sabés, Carmen, que es una de las enfermedades más contagiosas, pero más contagiosas que existen en la historia de la medicina. No me digas. Una persona enferma en reunión te puede contaminar a 17, 20 personas. Pero tocando a la persona. ¿Es eso así? O hablando, porque cuando vos hablas se están emitiendo unas partículas muy pequeñas de saliva y ahí va el virus. O sea, acordate que de pronto cuando vos percibís mal aliento, en otra persona está más o menos un metro, un metro y medio. Bueno, junto con el mal aliento van también esas partículas de saliva contaminadas. Y ni te cuento si tose o si de pronto en vez de toser estornuda, van a 8 metros de distancia. Estornuda a alguien en el subte y todo el mundo se corre. Eso es como un asesino. Esta pregunta, ¿por qué volvió el sarampión? ¿Por qué volvió? Porque realmente se descuida a la gente, no tiene el calendario de vacunación completo. Muy bien. Y no todos los países actúan. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace muy poco tiempo Nación hizo una dosis extra para todo el país porque había casos de sarampión y había riesgo. Entonces, en general nosotros en sarampión estamos bien. El problema es a lo mejor de algunos países y donde la gente viaja. Porque vos fíjate que ahora vos viajás y vas a hacer cosas que no tenés que hacer y volvés con el mono. El consejo que nos va a hacer es vacunarse. Los que no hemos tenido sarampión y no nos vacunamos, ¿hay que vacunarse hoy por hoy? Sí, sí, evidentemente la vacunación es muy importante. La vacunación es muy importante, absolutamente. O sea, miren, las vacunas nos han sacado junto con el agua potable desde la media y son maravillosas. O sea, ¿cuántas vacunas tenemos? Yo, por ejemplo, los veo a ustedes. Ustedes deben tener 45 a 50 vacunas puestas. Desde que su mamá lo quisiste vos, Carmen, cuando lo gestaste a tu hijo, que te protegías con vacunas para él. ¿Vos te colocabas vacunas para él? Preguntale a tu mami. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos la de...? ¿Vos tuviste sarampión? No me acuerdo. Ah, preguntale a la mamá. Yo creo que tuve. Varicela sí, pero sarampión sí. Yo tuve varicela, estoy vacunada y me agarró un herpes zoster debido a la varicela. Me tengo que volver a vacunarme, dijo el médico. ¿Cierto? Sí, 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 eso sí, pero eso es otra cosa. O sea, no es el tema este del sarampión. Lo que sí es importante... Volvamos al sarampión, que los chicos tienen muchas preguntas para hacer. Quería agregar algo, porque justamente lo que decía el doctor, la nena que está contagiada de sarampión en la Argentina, este único caso, es una nena de dos años, que estuvo en contacto con una persona que estuvo de viaje por Europa y por África. Y volvió y la contagió. Si tiene las vacunas, ¿igual puede trasladar el virus sin que él se contagie o no? No, no, no. Si la persona está vacunada, por eso se está estudiando y tenemos un organismo que inmediatamente detecta, que es el caso del Malbran. O sea, lo fundamental es que sepan que la persona que está bien vacunada en tiempo y forma no tiene ningún tipo de problema ni lo transmite tampoco. O sea, lo importante es saber eso. Pero fíjense que siempre se están dando estas cosas extrañas. Viene alguien que viaja a un lugar peligroso, llámese, y te vuelve o con el dengue, o te vuelve con la viruela del mono, o te vuelve con una cepa de COVID que no circulaba. Pero ¿eso por qué es? Eso es por descuido, por falta de un calendario, diríamos, estricto de vacunación. Porque la gente... Fíjense, les voy a contar algo que hoy, desde hace mucho ya, existe lo que se llama la medicina del viajero. Ya en nuestras facultades tenemos formado medicina del viajero. Entonces le pregunto, ¿a dónde va a viajar usted? Y mire, yo voy a ir a la costa de Marfil en África. Bueno, usted tiene que hacer esto para el paludismo, tiene que hacer esto para esta otra enfermedad, tiene que tener cuidado con esta otra. Como en Brasil con la febre amarilla, que antes de entrar te tenés que dar esa vacuna. Doctor, le quería preguntar... Por ejemplo, fíjate el voz. Que recién usted... Vos, por ejemplo... Sí, perdón, perdón. Seguí preguntándole. Claro, vos... ¿Sabés qué queremos hacer de no mil? Un poquito de ley. Diez mil preguntas. Es súper interesante, súper claro. Le quiero preguntar al doctor que recién acaba de nombrar la viruela del mono, que es algo nuevo, que hace poco nos enteramos que existe y da un poco de miedo. ¿Qué tan contagiosa es y realmente cuántos casos hay acá? No, no, nosotros tenemos muy pocos casos y son todos importados. Lo que les quiero decir es que la viruela del mono fue detectada en la década del 70, porque era de los monos realmente, pero como el ser humano con este afán, él va a romper la selva, el hábitat de los monos y comérselos, lo mismo que hicieron los chinos con los murciélagos. Claro. Entonces, vos cuando estás horadando lo que es el espacio de estos animales y te los comes encima, lógicamente vas a tener un problema. Y el primer caso humano fue porque se comieron un mono en la República Democrática del Congo. Ay, Dios mío. Entonces, y después aparece todo lo demás que se está viendo en España. En general, en la Península Ibérica fue el golpe fuerte, aunque Reino Unido fue el primero que lo diagnosticó. ¿Por qué? Porque eran grupos donde iban a tener sexo varias personas. Entonces, el roce, la ruptura de esas ampollas empezó a contaminarse. Por eso es importante tener en cuenta, primero, que el índice de mortalidad no es tan grande. El índice de contagio es uno a uno. O sea, que si vos sos cuidadoso y cuidás evidentemente y respetás tu cuerpo y no te vas a meter ni a hacer cosas que no correspondan, no te vas a tener ningún tipo de problema. Y doctor, si te, por ejemplo, hablábamos recién, Pampito decía, yo no sé si tuve sarampión, no sé si me vacunaron. Bueno, si no tenés la mamá, él tiene, gracias a Dios, por suerte, la mamá viva, pero mi mamá no está. Y yo no sé a quién preguntarle si tuve. ¿Me puedo volver? Ponete, suponte que ya me vacunó mi mamá y yo no me acuerdo, yo no sé, y me vuelvo a vacunar. ¿Se puede volver a vacunar o no? No, absolutamente, no vas a tener ningún tipo de problema, pero también podés hacer otra cosa. ¿Qué? Que hay laboratorios que te dicen, usted señora tiene anticuerpos contra el sarampión. Ah, genial, se puede estudiar eso. O sea, pero sí se puede vacunar sin ningún problema. Miren, las vacunas bien administradas en tiempo, forma y respetuosamente para el organismo jamás te van a dar un problema. Escúchame, doctor, te quiero hacer esta pregunta. ¿El sarampión es ese que te pica, te rascás y después te queda la mancha para toda la vida? No, 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 el que te rascas y que te queda la marquita es la varicela, porque se rompe y llega hasta determinado costo de la piel. El sarampión empieza con un rash, es muy contagioso, empieza con un rash por todo el cuerpo, empezás con tos, te lagrimean los ojos, tenés unas manchas blancas en la boca, es muy incómodo. Y si uno puede salir de esa situación, pasa a ser una patología niña, pero muchas veces se complica dando neumonía o dando encefalitis, que de ahí viene la causa de tantas muertes en el mundo, pero es pre-vacuna. Cuando aparecieron las vacunas se solucionó el problema. Doctor, antes de cerrar, le quería preguntar tema COVID, tema pandemia, porque se están conociendo otra vez nuevos casos. Se está hablando de una quinta de esfuerzo, se está hablando ahora. Si bien son leves los casos que uno conoce, ya casi no hay muertes por COVID, digo, ¿cómo está el tema de la pandemia en la Argentina? Bueno, en primer lugar, aún estamos inmersos en la misma, hay estudios matemáticos y estudios biológicos que dicen que para que llegue la endemia y estemos absolutamente tranquilos puede pasar un año o más, son organismos muy serios que lo hacen, han aumentado los casos en la Argentina un 16, 17%, y en el mundo por esta nueva variante que se llama, o que vino de la India, que se llama Centauro, ha aumentado casi el 35%, y muertes todavía hay, porque quien crea que semanalmente el informe de 110, 30, 42, 55, la última 37, es una tragedia. Es una tragedia porque nosotros tenemos todas las herramientas para poder defendernos. Tenemos vacunas que se nos están venciendo y no tenemos los brazos para ponerlas. Esa es mi pregunta, tienen que vacunarse con las tres vacunas, el refuerzo es, por eso, las tres vacunas que tenías que tener. Es muy importante que se pongan la cuarta y se está hablando de una quinta. Contéstame esto, Doc. Sí, mira Carmen, querida, yo te voy a dar, como a vos te gusta siempre, un esquema para que pases un invierno estupendo. Dale, dale. Mínimo, tres dosis de anticovid, mínimo. Ideal serían cuatro. Bien. Mínimo tres dosis. La antigripal y el uso criterioso del barbijo, y después nos vamos a ver en el teatro. Y la antineumonía, también la neumonía, con la antigripe y la neumonía, yo me di las dos. Esa ya es gente que lo tiene que poner cada cinco años, que ya evidentemente su médico se lo ha ministrado. Y yo soy asmática, doctores, los asmáticos y bronquitis crónica, tenía que darme la neumonía. Bueno, algunas preguntas más. ¿Te puedo hacer una pregunta de un trabajo que estamos haciendo y quiero saber algo? Dale, dale, dale. Vos que has sido asmática, o que sos asmática, con el uso del barbijo, ¿pasaste un buen invierno o pasaste una buena época? No, no la paso, no la paso bien. Yo sigo usando barbijo. Cuando entro a los negocios, cuando entro a un restaurante, después me siento y me lo saco. Perfecto, muy bien. Pero vos sabés que no la paso bien, yo me ahogo un poquito, yo respiro cortito, porque soy asmática. Pero no tuviste ningún ataque de asma porque el alergeno no entró por el uso del barbijo. Mira, doctor, no tuve, yo te explico, no tuve asma, ataque de asma, porque me siguen cuidando mi neumonólogo después del COVID que tuve que casi me mata. Sigo tomando, hago un polvito que una vez por día, que se gira y tiene 60 dosis. Sí, 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 perfecto. Una vez por día y eso me controla muchísimo, pero yo la paso mal con el barbijo, la paso mal. Bueno, usá barbijos quirúrgicos que son más fáciles para respirar. Esos son mejores. El barbijo sigue siendo una barrera infranqueable para gripe, para COVID, para bronquitis, bronquiolitis, neumonía, faringitis. Para la sarampión también estamos hablando de que con saliva, sin querer, hablas y escupís, no te das cuenta. Y también es importante el barbijo. Lo que pasa es que estamos laburando protegidos porque nos hacemos muy seguido los estudios. Y te agradezco tu tiempo, Doc, pero otra vez quiero seguir hablando. No, querida, un placer. Te mando un abrazo cariñoso para toda la flía. Te quiero. Bueno, entonces que vacunarse, eso es el consejo, vacunarse, protegerse con el barbijo, estar atento. Es un templo, nuestro cuerpo es un templo. Sí, y atención, ojito con besar bocas extrañas si uno no conoce. Ah, es como, me encantaría besar. ¿Sabes cuántas en los besos bocas extrañas, doctor? Te quiero. Me gusta cerrar con humor esto. Te mando un beso enorme. Mirá que salís de la próxima vez, muy próximo. Sí. Mañana ha pasado lo que te haces. Chau, querida. Me encanta. ¿Sabes por qué es súper claro? Porque le está hablando...